1, 2 y 3 pequeños indios 4, 5 y 6 pequeños indios 7, 8 y 9 pequeños indios 10 pequeños indios 10, 9, 8 pequeños indios 7, 6 y 5 pequeños indios 4, 3 y 2 pequeños indios 1 pequeño indio 1, 2 y 3 pequeños indios 4, 5 y 6 pequeños indios 7, 8 y 9 pequeños indios 10 pequeños indios 10, 9, 8 pequeños indios 7, 6 y 5 pequeños indios 4, 3 y 2 pequeños indios 8, 9 pequeños indios 8, 9 pequeños indios 8, 9 pequeños indios 8, 9 pequeños indios 9, 9 pequeños indios Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy cuadrado, un cuadrado Estoy en todos lados Tengo cuatro lados Tengo cuatro lados Un cuadrado soy yo Soy un círculo Un círculo Voy tantos tantos giros Yo no tengo lados Un círculo soy yo Soy un triángulo Un triángulo Afilado estoy Tengo tres lados Un triángulo soy yo Somos figuras Somos figuras Puedes verlos En todas partes Somos figuras Soy rectángulo Rectángulo Dos lados son muy largos Tengo cuatro lados Un rectángulo soy yo Soy estrella Una estrella Y vivo en las galaxias Tengo cinco brazos Una estrella Soy yo Corazón Corazón Elegante Y curvilíneo Tengo forma linda Un corazón Soy yo Soy diamante Un diamante Puedes verme En un anillo Como el sol Yo brillo Un diamante Soy yo Somos figuras Puedes verlos En todas partes Somos figuras Lluvia Vete ya Otro día regresarás Mami Quiere hoy jugar Lluvia Tienes que parar Lluvia Vete ya Otro día Tienes que parar Lluvia Lluvia Vete ya Otro día Regresarás Papi Quiere hoy jugar Lluvia Tienes que parar Lluvia 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 Vete ya Lluvia Otro día Regresarás La familia Va a jugar Lluvia Lluvia Tienes que parar Lluvia 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 Oye ¿Dónde está? ¿Dónde está Kedui? Mi pequeño tren de juguete Alguien lo robó Seguro está por aquí en alguna parte Lo busqué por todos lados Alguien lo robó ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Holly lo robó de mi caja de juguetes ¿Quién, yo? Sí, tú No fui yo ¿Entonces quién? Ya soy mayor para uno de tus juguetes, Duy ¿Quién ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Oli lo robó de mi caja de juguetes Oli lo robó de mi caja de juguetes ¿Quién, yo? Sí, tú ¡No fui yo! ¿Entonces quién? ¿Por qué querría yo uno de tus juguetes, Dewey? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Lola lo robó de mi caja de juguetes. ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡No fui yo! ¿Entonces quién? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¡Turbo lo robó de mi caja de juguetes! ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡No fui yo! ¿Entonces quién? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¡Sí, sí lo robó de mi caja de juguetes! ¿Yo? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡No fui yo! ¡Entonces quién! ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¡Turbo lo robó de mi caja de juguetes! ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¡Entonces quién! ¡Ups! ¡Ahí está! ¡Justo donde lo dejé! ¡Perdónenme todos! ¡No fui muy amable! ¡Guau, guau, guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes Mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar Un espejo Y si ese espejo Se rompe Mamá te va a comprar Una cabra Si esa cabra No te jala Mamá te va a comprar Un auto y un toro Si el carro y el toro Se voltean Mamá te va a comprar Un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert No ladra Mamá te va a comprar Un caballo y un carro Si el caballo y el carro Se caen Seguirá siendo el niño Más dulce de la ciudad Silencio pequeño No llores Papá te quiere Y yo también ¡Shh! ¡Shh! Duerme bebito, duérmete ya El viento sabla y temecerá La rama se rompe, la cuna caerá Pero tu mamita te protegerá Ya duerme el bebé, muy tranquilo está Mami se sienta, lo escucha llorar Lo toma en sus brazos, empieza a cantar Mientras él duerme, la escuchará Duerme bebito, duérmete ya Cierra tus ojos, ponte a soñar Mami y papi te cuidarán Y para siempre te van a amar Duerme bebito, duérmete ya El viento sopla y temecerá La rama se rompe, la cuna caerá Pero tu mamita te protegerá ¿Estás durmiendo, hermano John? Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan Ring, ring, ring Ring, ring, ring Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano John, hermano John Las campanas suenan Y el gallo canta Ring, ring, ring Ring, ring Ring, ring Jack Spratt no podía comer grasa Su esposa no podía comer carne Y entre los dos, verá Dejaron el plato limpio Y entre los dos, verán Dejaron el plato limpio Jack Spratt no podía comer grasa Su esposa no podía comer carne Y entre los dos, verán Dejaron el plato limpio Y entre los dos, verán Dejaron el plato limpio Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Papas, cuatro, cinco, seis, siete, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Mami, puedo ir con Sara Después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami, dime que sí Quiero decir sí Pero un desastre hay aquí Mami, por favor No Tienes que limpiar este desastre antes Está bien, lo haré Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no Solos no irán Mamá, por favor No Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán ¡Sí! ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami, dinos que sí 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 ¡Gracias, mamá! ¿Puedo comer una galleta? No ¿Puedo comer una hamburguesa? No ¿Puedo comer pizza? No ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer un pastel? ¿Puedo comer un pastel? No ¿Puedo comer un pastel? No ¿Puedo comer un pastel? No ¿Puedo comer un? No No, 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 no Me despertaste y me duchaste Fui a la escuela por horas y horas Subí al autobús y yo me porté muy bien Tomé lecciones, limpié mi habitación Hice tarea, escribí el ABC Guardé juguetes, hice todo ya Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer un? No No, no, no ¿Podemos comer espinacas? Sí, la hora del baño es la mejor ¿Cantamos nuestra canción para el baño? Sí, 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 tú primero Hay agua en todas partes, en la tina estás Mirá cuántas burbujas, será genial Lava bien tu cuerpo, el cabello igual Dame el jaboncito, yo te voy a ayudar A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así Oye, tal vez puedas ayudar a Lola y a Abby a bañarse también ¡Ah, sí! Hay tantas burbujitas, qué lindas están Me encanta reventarlas, es súper genial Ya estamos todos limpios, nos tachamos muy bien Le doy jabón a Abby, que se lave los pies A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así ¡Ja, ja, ja! ¿Ya estás limpio, bebé? ¡Ay, no! Oye, papá, ¿qué tal si vienes aquí y me ayudas con él? ¡Claro! Puedes jugar honrado, así te bañarás Es una gran idea, juguetes usar Tomemos una toalla, pues limpio ya estás A Lola tus juguetes, tú le puedes prestar A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así Bañarse es genial, tú sabes que es así ¡Ja, ja, ja! Eso fue divertido, ¿no crees? ¡Dimenciado! Dewey, no juegues con tu comida, cariño ¿Recuerdas lo que te enseñamos? ¿Mi ABC? No ¿Mi 123? Ah, no, Dewey Creo que es hora de un pequeño recordatorio Sobre la forma en que debemos comer La cuchara Hay que usar Para tu sopa Disfrutar Estar muy caliente Puede estar muy caliente Sórbelo ¡Sórbelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Masticar 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 Munch, munch, munch Munch, munch, munch Hay que molerlo bien Hay que molerlo bien Hay que tragar Hay que tragar ¡Ja, ja, 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 ja! Tus dedos no Mis dedos no El tenedor El tenedor Coge tus verduras Cojo mis verduras Así está bien Así está bien Bebe tu agua Bebo mi agua No tan rápido No tan rápido Toma un pequeño sorbo Toma un pequeño sorbo Así está bien Así está bien ¡Dui, mira lo que estoy haciendo! Usa tu servilleta Uso mi servilleta No tu manga No mi manga La boca hay que limpiar La boca hay que limpiar Lo hiciste bien ¡Lo hiciste bien! Espera un poco, Tui Aún no has terminado ¿Ahora qué? Después de cenar Después de cenar Tus manos a lavar Mis manos a lavar Enjuaga tus dedos Enjuago mis dedos Ahora estás limpio Ahora estoy limpio ¡Wow! ¡Hay tanto que recordar! ¡Van! ¡Van! Cachetoncita, linda barbilla, labios rosados, dientes muy blancos Cabello rizado y muy peinado, azules ojos, los más hermosos La favorita eres tú, muy especial, esa eres tú Solo di, sí, sí, solo di, sí, sí, sí Cachetoncita, linda barbilla, labios rosados Dientes muy blancos, cabello rizado y muy peinado, azules ojos, los más hermosos La favorita eres tú, muy especial, esa eres tú Solo di, sí, sí, solo di, sí, sí, sí Cachetoncita Dittledumpling y joyón Con pantalones sucios se acostó Se quitó un zapato y el otro no Dittledumpling y joyón Dittledumpling y joyón Con pantalones sucios se acostó Se quitó un zapato y el otro no Dittledumpling y joyón Poli tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat Él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato Recuesta la muñeca El nombre de una pastilla Escribió en un papel Descansa que mañana muy temprano volveré Poli tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat Él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato Recuesta la muñeca El nombre de una pastilla Escribió en un papel Descansa que mañana muy temprano volveré Vamos todos ya A la alberca a entrar ¿Me enseñan a nadar? Sí, sería genial Primero acuéstate Aprende a flotar Como un barco lo harás ¡Bien! ¡Lo haces genial! ¡Sí! Nada, nada No debes respirar Bajo el agua Cuando subas podrás Mira, puedo hacer burbuja ¡Yo también! Mueve, muévelas Las piernas moverás Bien estiradas y agitar ¡Muy bien! ¡Mejorarás! ¡Oh, guau! Mueve, muévelos Los brazos moverás Adelante y hacia atrás ¡Niños! ¿Son nadadores ya? ¡Sí! Nada, nada Bajo el agua estás ¡Felicidades! Lo hiciste genial ¡Gracias! ¡Esto es muy divertido! ¿Estás haciéndola bien? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 Nada, nada Bajo el agua estás ¡Felicidades! Lo hiciste genial ¡Veamos quién llega primero a la orilla! Alrededor de la alberca ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Nosar es increíble! ¡Ja, ja, ja! 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 Yankee Doodle Yankee Doodle Yankee Doodle fue a la ciudad montado en un poni Puso una pluma en su sombrero Y lo llamó Macaroni Yankee Doodle sigue así Yankee Doodle grande Escucha el ritmo de la música Y se abrió con las chicas Papá y yo fuimos al campamento Con el Capitán Gooding Había tantos hombres y niños Que parecía un pudín Yankee Doodle sigue así Yankee Doodle grande Escucha el ritmo de la música Y se abrió con las chicas Estaba el Capitán Washington Sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres Sabía como un millón Yankee Doodle sigue así Yankee Doodle grande Escucha el ritmo de la música Y se abrió con las chicas Yankee Doodle sigue así Yankee Doodle grande Escucha el ritmo de la música Y se abrió con las chicas Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como corren Mira como corren Tras las cosas del granjero Después navegaron en bote Alguna vez en tu vida Habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como navegan Mira como navegan En una isla de fantasía Conocieron a Wendy y a Peter Pan Alguna vez en tu vida Habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira lo que encontraron Mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar Que comieron hasta sus pancitas llenar Alguna vez en tu vida Habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Están volviendo a la granja Están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos Quienes aman que ellos estén ahí Alguna vez en tu vida Habías visto tres ratones ciegos Poli puso en la caldera Poli puso en la caldera Poli puso en la caldera A tomar el té Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos A tomar el té Sí, sí, deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse A tomar el té Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos A tomar el té Abis saca el hervidor Abis saca el hervidor Abis saca el hervidor A tomar el té Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Todos tienen té Campana, ding, dong La gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso Que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía Los ratones del lugar Campana, ding, dong La gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso? Que lanzó una pobre gata ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía Los ratones del lugar Debo, 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 debo en mi joyón Se fue a la cama Con su pantalón puesto Un zapato puesto Y el otro no Diddle, diddle, done, play Mi joyón Vivo, vivo, don, play Mi joyón Se fue a la cama Se fue a la cama Con su pantalón puesto Con zapato puesto Y el otro no Diddle, diddle, done, play Mi joyón Mi joyón Con ese mantalón Pequeña Bullpit perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Deja las quietas y vendrán a casa meneando sus colitas Pequeña Bullpit buscó a sus ovejas pero no sabía cómo encontrarlas Miro a todos lados de aquí y allá aún no podía encontrarlas Pequeña Bullpit se quedó dormida y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó vi a sus ovejas ya en casa Pequeña Bullpit perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Deja las quietas y las dejó y si volvieron meneando sus colitas Papilla caliente, papilla fría, papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente, algunas la comen fría, algunas le gusta en la olla de nueve días Papilla caliente, papilla fría, papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente, algunas la comen fría, algunas le gusta en la olla de nueve días Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño, cerca del sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul, el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Mercurio es el más pequeño, cerca del sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul, el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Seguridad en el camino Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Pon tu mano en la mía ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? Es seguro Está despejado Camina cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juega seguro Cruzar el camino Hacia el otro lado Puedes ser seguro Puedes ser seguro Con tu mano en la mía ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? Es seguro Está despejado Camina cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juega seguro Cruzar el camino Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía El granjero en el valle El granjero en el valle El granjero y su esposa El granjero y su hijo Se llevan a la enfermera Se llevan a la enfermera Ay, oh, el derrio Se llevan a la enfermera La enfermera y la vaca La enfermera y la vaca Ay, oh, el derrio La enfermera y la vaca La vaca, el perro y el gato La vaca, el perro y el gato Ay, oh, el derrio La vaca, el perro y el gato El gato, el perro y el ratón El gato, el perro y el ratón Ay, oh, el derrio El cato, el perro y el ratón El queso y el ratón El queso y el ratón Ay, oh, el de río El queso y el ratón El queso se queda solo El queso se queda solo Ay, oh, el de río El queso se queda solo Oh, el gran duque de York Tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina Y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba, estaban arriba Y estando abajo, estaban abajo Y estando a la mitad del camino Y no, no estaban ni arriba ni abajo Oh, el gran duque de York Oh, el gran duque de York Tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina Y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba, estaban arriba Y estando abajo, estaban abajo Y estando a la mitad del camino Y no, no estaban ni arriba ni abajo Alrededor del arbusto de moras Arbusto de moras Arbusto de moras Arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras Temprano en la mañana De esta forma nos lavamos la cara Lavamos la cara Lavamos la cara De esta forma nos lavamos la cara En la fría y helada mañana De esta forma nos lavamos los dientes Lavamos los dientes Lavamos los dientes De esta forma nos lavamos los dientes En la fría y helada mañana De esta forma nos ponemos la ropa Ponemos la ropa Ponemos la ropa De esta forma nos ponemos la ropa En la fría y helada mañana De esta forma peinamos el cabello, el cabello, el cabello De esta forma peinamos el cabello en la fría y helada mañana De esta forma vamos a la escuela, vamos a la escuela, vamos a la escuela De esta forma vamos a la escuela en la fría y helada mañana Alrededor del arbusto de moras, arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras, temprano en la mañana Este cerdito fue al mercado Este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Este cerdito bajó por la calle Este cerdito rodó Este cerdito come mucho caramelo Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Este cerdito fue al mercado Este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Este cerdito corrió muy rápido Este cerdito se sentó Este cerdito saltó muy alto Este cerdito dijo adiós Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Marimero fue al mar Mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar, mar, mar Marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un barco pirata en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un barco pirata en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar 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 para ver que podía ver 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 Pero todo lo que pudo ver 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 fue un cofre del tesoro en el mar 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 Un marinero fue al mar 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 para ver que podía ver 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 Pero todo lo que pudo ver 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 fue el fondo del mar 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 Kikiriki Kikiriki Ella perdió un zapato Él perdió el arco del violín y no sabe qué hacer Kikiriki Ella qué va a hacer Hasta que él lo encuentre sin un zapato bailará Kikiriki La señora encontró el zapato Y él encontró el arco del violín cantemos Kikiriki Kikiriki Ella bailará contigo Mientras él toca el violín y no sabe qué hacer Kikiriki Kikiriki Ella perdió un zapato Él perdió el arco del violín y no sabe qué hacer Kikiriki Ella qué va a hacer Hasta que él lo encuentre sin un zapato bailará Kikiriki Kikiriki La señora encontró el zapato Y él encontró el arco del violín cantemos Kikiriki Kikiriki Ella bailará contigo Mientras él toca el violín y no sabe qué hacer Kikiriki 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 Gracias.